Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestro invitado es Juan David Zuluaga, es el director ejecutivo de ASPROLER, la asociación agropecuaria de productores de leche del oriente antioqueño. Genera estrategias de sostenimiento del pequeño productor de leche en el campo, se acopia y comercializa su leche a industrias locales y nacionales. Se agrega valor y se ofrecen servicios para ellos con almacén agropecuario, rutas de domicilio, créditos y participación en proyectos estatales. Muy bien Juan David, bienvenido a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo y vamos a empezar por hablar por un tema bien interesante. Claro que el negocio es muy importante, pero yo tengo que guardar el equilibrio personal. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y la invitación también a Créame, que es una de las empresas que nos ha apoyado en este proceso. Más que todo el emprendimiento personal es porque debemos conocer que todo esto es un complemento para el ser humano. Entonces como complemento al ser humano, el equilibrio de la parte de la salud, la parte profesional, la parte de la amistad, todo tiene que estar en equilibrio para poder llegar en armonía a emprender el desarrollo que queremos y es un impacto positivo en la sociedad. Juan David, hay un término, un concepto que es muy importante en el mundo de los negocios. Yo lo reitero muchísimo cuando hago conferencias en diferentes ciudades o países y es que es vital. Y ustedes lo enfatizan acá, dicen, ojo, mucho cuidado, generación de confianza con los clientes y también con los proveedores y con toda la cadena de valor. Vamos a explicar bien eso. Bueno, uno de los principales factores que enfocamos en los puntos críticos que tiene la asociación en estas entidades cuando se trabaja con comunidad, en este caso comunidad campesina, lo primero es que generarles confianza para ese cambio de cultura, sea de una intención de apoyo, de trabajo de voluntades, y ese fue el trabajo que hicimos, generarles confianza, garantizarles la comercialización, estar en la finca con ellos, estar acompañando todo el proceso productivo y mostrarles que sí se puede lograr un producto de excelente calidad con un valor agregado y con unas condiciones óptimas para un consumidor final. Juan David, ¿al principio fue fácil esa asociatividad o hay gente que pronto no entiende bien el concepto? Todavía sigue siendo difícil. La parte asociativa es un proceso que sigue en crecimiento y en construcción. La parte orgánica, la parte de gobierno corporativo, todo lo que lleva a manejar un volumen importante de gente. Nosotros a veces hablamos que el asociado es parte de la empresa como si fuera un empleado más, un socio más. Entonces, nunca va a dejar de ser complicado tratar de entenderlos a todos. Son muchas personalidades, pero el trabajo se hace y el trabajo es seguir. La intención es que ellos tengan ese nivel de confianza y apoyen todo el proceso en conjunto. Juan David, aquí siempre hemos insistido en que si usted quiere que le vaya bien emprendiendo, es muy importante que su mirada sea en beneficio del colectivo social y no de un interés particular. Y usted también lo recalca. Qué bueno que ahondemos en ese tema. Bueno, creemos que las empresas se han dedicado mucho al crecimiento del valor de la acción, pero no al crecimiento del valor de la comunidad. Entonces, lo que hemos entendido es que al hacer estos procesos pensando en un colectivo, se devuelven las cosas en el colectivo. Si generamos unos valores para muchas personas, esas personas van a estar buscando ingresar a ese mismo proyecto productivo. Y ese es el ejemplo que nosotros hicimos. Al valorar más ese valor del campesino, en la zona del oriente fuimos creciendo exponencialmente el número de asociados y de ventas y de todo el proyecto, porque lo que hacíamos era buscar beneficios para ellos, que fueron gana y gana. No que creciera la empresa sola con utilidades, sino que el productor en el campo. Así nosotros tuviéramos menos utilidades, ellos se hubieran representado ahí. Lo que hizo fue que la empresa creciera con muy buenos resultados estos últimos años. Juan David, este tema que usted plantea a continuación me encanta, me fascina. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la buena actitud que tiene que mantener siempre un emprendedor, pase lo que pase. Sí, el emprendimiento siempre va a ser difícil, siempre lo hemos hablado. Todos los emprendedores saben que iniciar un proyecto productivo es difícil. Ahí van a encontrar muchas dificultades, sectores muy aporreados como son el sector agropecuario, pero siempre la actitud es lo que nos ha sacado adelante. Cuando vemos esas dificultades climáticas, precios del dólar, todo lo que afecta el sector primario, que son todas las partes que están en el campo, tratamos de buscar estrategias y alternativas, y más que todo aliados comerciales que son los que nos han ayudado a que este proyecto productivo salga adelante. Entonces, es la actitud como vamos a buscar esos proyectos ante diferentes estados, ante diferentes instituciones aliadas para que vean que el colectivo puede ser de mayor impacto y no se puede dejar solo. Bueno, en el tema gobierno, ¿qué diríamos? Porque obviamente los gobiernos tienen que ser aliados en este tema de asociatividad, porque cuando esto se impulsa, pues obviamente lo que estamos logrando es mayores niveles de productividad y competitividad para las regiones. Sí, con la parte del gobierno hemos tenido muy buen apoyo. El impacto ha sido positivo porque al mostrar estos resultados, vuelven las ayudas del gobierno. En estos momentos hemos ejecutado proyectos del nivel ministerio, tenemos dos niveles internacionales, con ayuda internacional, uno con el proyecto de Créame, que es el que hizo el vínculo, y más que todo es mostrarle que nosotros podemos ser un aliado para el gobierno, para ejecutar proyectos productivos, porque tenemos la gente identificada y conocemos sus necesidades. Juan David, por aquí tenemos una pregunta, esta la respondemos entre los dos. Ok. De David Álvarez Sárate, dice, ¿cuáles serían los negocios en los que puedes empezar uno seguro y en el que sea difícil quebrar? Saludos desde Trujillo, Perú. ¿Usted qué le diría, como emprendedor, qué es? Yo creo que ningún negocio va a estar seguro. Lo que hemos hablado ahora es de la actitud y el esfuerzo que se le va a dar al negocio. No solamente es de suerte para el emprendedor, yo creo que un emprendedor debe tener un 70% de actitud, un 20% de conocimiento y otro 10% de esa suerte para poder salir adelante. Yo le agregaría ahí, Juan David, con el agradecimiento por haber estado con nosotros aquí en la Maratón de Emprendimiento de Negocios en tu Mundo, le diría a David Álvarez Sárate, que es muy importante emprender desde la pasión. O sea, no por oportunidad solamente, sino, a ver, que sea realmente en algo que le apasione y que ya usted luego adquiera el conocimiento y la destreza.